Hey, ¿qué pasa gente? Aquí hoy estamos en Final Fantasy X HD Remastered, en nuestra octava parte, creo ya. Lo último que hicimos fue llegar hasta la tienda de Migen, la casa de Rin, que aún no conocemos a Rin, pero lo vamos a conocer ya. Bueno, yo dije que en este juego nos van a enseñar personajes buenos y malos, pero especialmente buenos. Así que, eres un guardián, ¿verdad? Toma, te será útil. Y una ha sucedido, esfera llave nivel 1. En el tablero hay unas esferas que pone Nv1, 2, 3 y 4, creo que era el máximo. Pues son bloqueos, con esto la abres y te abren caminos. A lo mejor quieres llegar desde Tidus a Auron, pero Auron tiene una habilidad que necesita 4 de nivel 4, imagina. Pues si tienes esos 4 y tienes los puntos para llegar hasta allí, pues puedes aprender la habilidad incluso antes que Auron. Mola. El infvisor lo explica, ¿ah? Explica cómo usarlo. ¿Lo has visto ya? Sí, porque sabemos cómo va, es fácil, es solo usarlo. De alguna manera, tenemos uno con un punto. ¿No? Sí, tíos. ¿Veis? Yo lo llevo aquí, lo debo usar. Me sale esfera magia, porque tengo allí para subir la magia. Pues de ahí me sale esto. Y puedo romperlo y aprender, bueno, y conseguir esa estadística. No me interesa, ya que no... no me es útil. Bueno, la hecha para atrás y... disculpa, creo que decía. ¿Qué? Ah, perdóname, señor. Me he pensado que decir perdón a mí, pero se salió en el bed. Oh, estás en el bed. Sí, eres Ryn. Encantado. Ah, bueno, uh... ¿Qué le ha dicho más? ¿Estás interesado? El bed primers pueden ser encontrados en todo el bed. El bed primers puede ser encontrados en todo el bed. Encontrarlos y aprender nuestra lengua puede ser divertido. Así que déjame darles uno en comemoración de nuestra reunión. Aunque quizás quieras tener cuidado en donde hablas nuestra lengua. Sí, escucho que el bed no me gustó mucho. Oh, perdón. De aquí crecer. ¡Ah! ¡Alguien ayuda! ¡Los chocobos! A ver, pausa. Lo que os dije no me habéis contestado. Esta conversación la habríamos podido leer perfectamente si hubiésemos tenido los diccionarios. Nos diciendo... Si lo que os perdéis son esas cosas que nos dicen. Hay un jefe que habla en al bed. Viene bien saberlo si no queréis que os mate. Como yo ya me lo sé, pues lo digo, pero... Bueno... Hay algo fuera. Gracias por ayudarnos. Toma, usa esto. Dos omnipociones. Este jefe... Es decir, hay algunos jefes que tienen comandos extra. O situaciones extrañas como el pulpo. Ese raro. Que tenemos que dar la vuelta y demás. Para mí es ese cabezazo. Este nos va a intentar tirar del cañón para abajo. Os recomiendo que no lo consiga. Porque si no, es una putada. El corral de los chocos. Vamos. Para allá. Y aparece. Me he intentado poner los... Los capítulos bien cuadrados para... No hacemos el jefe en esta, pero lo hacemos... A lo mejor lo hacemos en la siguiente. Pues ya. Prendí de ahí empieza mejor. Bueno. Este es el jefe. Creo que se llama como el chocos o algo así. Y lo que vamos a hacer, primeramente... Es con Tidus... Poner... Prisa. Aunque tenemos el grima, eh. Hasta que demora. Especial. Vale. Magia blanca. Prisa. Ponerse primero a él. Para que pueda adelantarse a los demás. Vamos a cambiar a Yuna. Y vamos a usar a Waka. Con Waka vamos a usar la técnica de... Ataque Niebla. Y... Ha colado bien. Ahora fallará. Luego te toca a ti. Eso es que ya tiene un objetivo. Cambiamos a Lulu y vamos a sacar a Auron. Con Auron vamos a hacer... Técnica Rompebrazos. Para que no pueda hacernos mucho daño. Vale. Ahora que Tidus tiene. Doble turno. Le vamos a pasar... A... A Auron. A la técnica. Especial. No. Vamos a sacar ahora a Kimari. Y como Kimari tiene ahora el especial de ánimo. Vamos a echarle ánimo. Al grupo. Waka no va a tener ánimo. Da igual. Buf. No ve que guantazo le ha pegado. Ah. Si tiene una habilidad... No la falla el cabrón. Vale. Auron. Se me halla la había metido el rompebrazo y funcionó. ¿No? ¿No? ¿Que tiene guardia eso? No se me quede colado. Verdad. Bueno. Magia blanca. Prisa. Bueno. Especial. Pilar ese ánimo. Provocación. Magia blanca no tenemos nada más. ¿No? Atacar. 84. Joder. Es que te gusta por el mío que quito un huevo. Venga. 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 Ahí. Para. Para. Pa. Pa. Bien. Ahora es nuestro momento. Ahora... Se retorcede. Ok. Nada. Ahora... Ahora vamos a atacarle con quien sé. Si la cosa es el número de golpes. Ahora... Bien. Lo hemos atrasado. Ahora es su turno. Ah. Vamos a mirar uno. Pues... Vamos a intentar... A ver. Es que no sé si tiene alguna habilidad. A ver. Alma de drogón. No. No ha aprendido nada. Ok. Ataque demora. Funcionará. Dope. Rápido brazo. Vale. Vamos a hacerse otra vez. Para reiniciárselo. Y ahora... Waka. Técnica. 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 Niebla. Bien. Luego te toca a ti. Vale. Cuando le toque a él voy a hacer... Guardia. Eje blanca. Prisa. En Waka. Bien. Auron. ¿Por qué? Ahí. Perfecto. No. Vamos a pasar a Lulu. Y con Lulu vamos a hacerle piro. Que creo que era lo que más daño hacía. No ha hecho daño. No ha hecho daño. Bien. ¿Y una vez retrocede? Sí. Bien. Tiene eso que es para poder... Adelantar uno. Mmm. Májea negra. Piro otra vez. Pega. Pega. Y creo que se caerá otra vez. No. Entonces en el siguiente turno. Hijo de puta. Está. Está yendo a tope. Bien. Otra vez. Ahí. Perfecto. Y ahora que le voy a tocar a Lulu. Hielo. Seré cabrón. Ahora que le voy a tocar a Lulu. Kimari. Ténica robada. Bola de fuego. Bola de fuego. Claro que está. Puff. 221. Atrasado. Y ahora que Raza es otra vez serie. Joder. Vale. Vamos a quitar a Kimari. Vamos a poner a Yuna. Magia blanca. Y ahora. Antifrío. Ya que hemos visto que por ahora ha hecho solo esa magia. Con esto. Vamos a estar más defendidos de ese elemento. Bien. Huaca. Venga. Venga. Y te caes. Te caes. No. Hijo de puta. Quiero... Si quieres que de culo ya. Ahora. Hielo. Hielo. Se la hace a Lago no tiene defensa también, eh. No voy, eh. Venga. Hielo otra vez. Guardia perfecto. No ocurre solo un golpe de hielo, pero... que me parece la pena. Mierda, ya no le quedan puntos. Ni siquiera he visto cuánto le queda, le quedan 1430, mola. Lulu, concentración, sube el daño mágico, no mucho. Pero vamos, que bien, magia negra, de 150 por 100, casi bien, ahí no hay hielo, se ha muerto. De pequeño, tenia un juego de play 2, y nunca llegaba a decir, le ganaba que ahora está, bueno, le ganaba no, me ganaba, me tiraba, me tiraba abajo y se terminaba el combate. Bueno, todas han participado, y Diddus no sube. ¿Tienes un interés en rentar unos chocobos? Es un token de nuestra gratitud, la primera vez es libre de cargo. Por favor, pregunte al atendente, si deseas rentar. La cargada es ella. Muchas gracias por salvar a los chocobos. Vale. Gracias a quien le hemos ayudado, y decidimos ganar al jefe. Ahora cuando hablamos con ella... ¿Listo? Ahora mismo no, porque vamos a entrar, vamos a curarnos. Vamos a mirar lo que hacía el escudo de Ahead. Así que a ver... Equipo... Uy, perdón. Escudo de Ahead, mitad para doble elemento. Venga. Vamos a hacer desarrollo. Un poco de la capa. Agilidad. Bien. Vale, trasladar. Aquí. Fenoma magia. Aquí. Otra. Fenoma magia. Joder. Estamos gastando de Cenoma magia. Trasladar hasta aquí. En fin, los hechos van a llevar en la campana. Muy bien, cada vez se lo he hecho lo he hecho. lento para subir, pero muy muy lento, después la recompensa es grata, pero hasta que lo consigues, pues la habilidad es esta, rompe magia, si, eso es lo que tengo que aprender porque parece que iba a aprender a Takemute y como que no, vale, bien 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 bien, nos tenemos que curar por eso también ha entrado, a ver que dice, bien, pues sigamos, vamos a coger el chocobo gratis y bueno, en verdad, ya lo he decidido yo, como quiero, bueno, me sé los diccionarios, a lo mejor me habré saltado alguno lo que voy a hacer va a ser coger los diccionarios de mi otra partida y así no puedo enterar de lo que nos diga si, ¿quieres copiar los datos y crear el zonario albeth? si, Tidro ha alcanzado el nivel de Hibaneum en albeth, a ver, vamos a hablar con el ¿viste? ya que se entiende, que se entiende yo creo que así es mucho mejor, porque nos enteramos desde el principio, por lo menos, esta vez es gratis, lo sé se maneja fácil, joystick y se baja a la B creo, si tú le dabas o a la A, a la B mientras que no te alejes mucho, no puedes volver a manejar, porque hay cofres que podrás coger con el chocobo y otros que tendrán que coger a patita, así que, vamos voy a escuchar la música, a mi me gusta esta música vale, objetivo, encontrar plumas doradas que hay por el suelo ya que con esto el chocobo saltará de punta a punta y podrá coger cofres así que, ah mira, aquí hay una ¿ves? se da ese saliente, pues coge carrerilla y, uy bien, cogemos además que vamos a coger el símbolo mira, lanzar dientes, eso es para quemar y además vamos a coger el símbolo de Saturno, creo que era un diccionario al ver, este diccionario no lo tengo con mi partida porque pasé por al ver y no lo vi se me pasa por ir corriendo hablemos con ella bien vale ok, este cofre que ahora está otras pociones por aquí nada, vale la siguiente es pluma dorada vamos a ver esta tiana odio no excepcionales no excepcionales no excepcionales no excepcionales sorry ma'am no excepcionales oh no excepcionales bueno y ahora tenemos que tirar por aquí bueno, no es obligatorio podemos seguir la historia pero voy a coger todos los cofres para eso hace falta ir por aquí tranquilos ir fijándoos de verdad porque hay algunas que están súper escondidas aquí hay una a ver pa pa bueno, yo unos días he jugado a Final Fantasy porque he estado ocupado ya lo dije en la anterior parte he creado un rol que también he estado haciendo cosillas por otra parte que últimamente las cosas están yendo bien estáis siendo pues sois buenos subs los que veis esto los que veis cualquier cosa del canal todos los que dais apoyo sea grande o pequeño últimamente el canal está yendo bien está empezando a crecer poco a poco de una manera sana por así decirlo y mi estar feliz mira, aquí hay otra aquí ya sin carrerilla porque son unas escalones ¿no? ahí lo da vale, otro esfera de fortuna eso es para una esfera de suerte da suerte para tablero vale aquí está Oka que es tío o Aka perdón vamos a comprarle algo bueno, me tiré en Oaka pero dinero claro te mariemos cinco mil ¿no? un momento dos mil sí, claro sí, claro lo harás dejará que el camino fue un error sin clientes no hay negocio vale oye, ¿tú no necesitas nada? a ver, tienda vale vale si, si sois buenos con Oaka él os recompensará es decir habrá bueno os venderá en zonas donde no tendría que haber tiendas incluso bajarán sus precios son cositas que dices tú bueno aquí está lo que yo os decía que es el símbolo de Saturno como veis este juego tiene es que o en mitología porque estaba el dios el dios sol el dios Saturno y demás o son los astros que pueden ganar los sí, en este juego son los astros bueno busquemos más pluma dorada o amarilla nada porque no hay más bien, bien, bien la de aquí ya la cogimos ¿no? sí dije hay que ir tranquilito todo ese cofre bueno me encanta como han hecho aquí aquí a los chocobos esos en plan son súper bonitos en serio me encantan ya porque yo quería tener uno lo que pasa que como es científicamente imposible pues salgo dentro de mi memoria bueno esas eran todas las todas las todas las las que había pues a ver vemos aquí bien, me mató bien, me mató a ver, le he montado qué pena no, no lo han quitado hijo de puta no me caes mal bueno bueno la región puede avanzar y mirad lo que es eso 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 no te lo dicen si no ganas es decir si haces eventos que son opcionales o opcionales si ganas no pasa si ganas cambia la cosa si pierdes pues como tendría que haber sido pues hay personajes que van a ir cambiando con estas cosas personajes que se volverán más amables o más gracias a ti según como avance de la historia ya que aquí habrá elecciones no muy importantes pero a la vez lo son ya que cada acción cuenta no es un juego como como Life is Strange que cada acto pesa pero bueno ahora de la operación no te han explicado nada traemos brotes de Sin de toda espira atraen a Sin ¿sabes? vamos a ponerle una trampa un buen momento que quiero ver pues creo que ahora podíamos entrenar bien vamos con este darle mil para que os de un arma lanza hielo ya está bueno a ver ahí está los cibos sí ¿sabes? 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 pero pero Mr. Seymour Mr. Seymour sir no se preocupen yo tomo la responsabilidad si os fijáis sus acompañantes son guados pero él también Seymour es un guado pero parece muy distinto es un humano con ojos morados gracias 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 antes que tenga que pagar con carne mejor dará la gracia no, no, venga claro creo que ahora se podría entrenar en plan a ver con combate aleatorio sí que puede que lo haga es más chulo que tu primo es más chulo que tu primo a ver sí, es bueno este le toca los huevos eso y se va y dice ah sí, pues me voy bueno, ahora sí nos permiten el paso ahora dice no, no se puede buh van a ver rrrrrrr que es que creo que se puede entrenar no, no se pero si se puede si se puede ¿Qué es lo que se necesita hoy? Sir! ¿Qué pasa? ¿Por qué es Maester Seymour en los Crusaderos, eh? Están usando la máquina de Albeds Están violando las enseñanzas Incluso ir contra las enseñanzas Están dispuestos a riscarlo por lo más grande Huaca, creo que Maester Seymour también se ve. Esa es la misma. No, 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 no. No, no, no. No lo puedo especular. Pregúrlo a ti mismo. Ah, señor Oram. Es un honor. Sería más interesado en escuchar lo que has estado haciendo estos últimos 10 años. No, 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 no. No, no, no. Si. Sir Oran must be a great asset as a guardian. Sir? Please. There's no need for formalities. Excuse me. Maester Seymour Why is your lordship presently present here, sir? Please. Speak as you normally would. Uh, isn't this operation against the teachings of Yevan? Aren't you gonna stop them? It's true. No. I should. However, both the Crusaders and the Albed truly wish peace for Spiro. This operation Miehen was born from that wish they shared. Although it may be sacrilege to Yevan, their intentions are pure. And I, Seymour Guadal, the person, not the Maester of Yevan, as a denizen of Spiro, I wish them well in their endeavor. But, using Machina, that's bad, isn't it? Pretend you didn't see me. Oh. Beg your pardon, but that's not... Let's take a look. Look, I'll give you a... 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 I'll give you a longie. Shhh. Ah. But that's what's going on? What? What? What's this? Something a Maester should say. Then pretend I didn't say. You're kidding. From the first time I laid eyes on him, I never did anything. But you know, some of the things he said that day, they made a lot of sense to me. I didn't get too much, because with two, I think they'll be good. I have no longer than a long time. What else? What? We've got a Peter Plus, gentlemen. Peter Plus. Well, the next thing. The other one. The other one. The other one. The other one, The other one. The other one. Okay. I'll get the other one. I'll get to the other one. I'll go there. I'll get the other one. Uy, no doy Bien, Yuna Bien, fiel, yo no me estoy equivocando ¡Soy gilipollas! Ay, Dios Voy a ir por aquí Ya que llego hasta aquí Y prendo oscura Menos mal que lo he podido rectificar en el último momento Así tiene pide Trasladar hasta aquí Agilidad, vamos a aspirarse Y ahora con esa agilidad Que le da puntería Trasladar hasta aquí Una puntería Ya ve, evasión Que si vamos a el último golpe, pero Puntería, todos tienen puntería Con Yuna Invalabilidad de Yuna Lo único que ha pasado ha sido Que ha aparecido este día He dicho que por ahí no se puede pasar Que hay que ir hacia la izquierda Ya está No, es que está Waka Que dice que no hace ahora descuento Y vende armas Pero Pero No voy a comprar ninguna Vale, rápido Waka Ahí Revienta el ojo Alguno Este Y Tidus S Adiós Os lo dije Bien Lulu por fin tiene piro plus Al que pillemos que sea Débil a este Y vamos a hacer un daño muy grande Vale, guardar Llevamos 26 minutos Así que Hay unos 10 por ahí Terminaremos A ver, subir Bien, tiro para allá Tiro para allá Trupa tenga primero ¿Os acordáis de este? Maja Blanca, Pris, sentidos Taque Niebla Afectado, vale Técnica rompebrazos Maja Blanca, Prisa, Auron Bien Vamos a cambiar a Porquimari Vamos a cambiarlo Porquimari Libra, es que no sé Si este tiene habilidades que le podamos robar Así que no creo Uh, si se ve avarillo o algo Es que sí No Pues Auron ataca Bien 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 Bien, y ¿Dónde expansiva? Ahí que debute Dale Dale Bien Cambiamos a Yuna Tiene que ser Meador H Ja Bien Bien, bien Agado Ahí Este es su último turno con ceguera Vale Lulo Magia negra No me conocía la vida del piro, pero Si Vale Y yo creo que con esto ya No Joder A ver Mira Pues ya está Pues ya está He buggerado Ay Os lo dije Quédate un rato capullo Vale Ahora esto No es que sea el laberinto Pero vamos, eh Super cancino Porque hay que dar mucho rodeo En plan Vamos al cofre Tengo que volver Ir por el camino Tiene Tiene lo suyo Vale Vale Ese no es Por ahí Waker Bien A este ¿Eh? Y si caiga un once de vida Tócate las bolas, pelotudo Vamos a matar el de al lado Venga Vamos a matar el de al lado El hielo le hace el doble Bueno, el doble 1,5 2,30 Piro, bueno Pues nada Au Once y veinte le queda esto No digo nada Fuera Caca Caca Vale Vamos a sacar Yuna Magia blanca Antifuego Bien Vamos a cambiar a Lulu Por Kimari Y Yo creo que con eso ya está ¿No? Perfecto Bien Vamos al cofre Seguro que habrá un combate por lo menos Así que será coger cofre Y ya ponemos los puntos Vale Después de uno o dos combates A ver que vino por abajo Para reponer A ver Buff Y es que madre esto Es que si Uy no Mira A pelo a quien A quien A quien Uy Huele a pelo quemado Colegas Huele a pelo quemado Bueno Primero vamos a quitar Este parguero ¿No? Venga Te has quedado con cuatro losas Vale Pues Lulu Por si suerte Q No se por ya Se ha quedado con veinte por ahí ¿no? Vale Ahora tendré que atacar al gordo Ojo No se por ya Estupida Polla Au Vale Yuna Se va a quedar En este combate todo el rato Para poder ir levantando a la gente Dos Venga 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 Ahora Venga 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 Rayo congelante Espera a quien Espera a quien Espera a quien Ahí Ojo blanca Cura Cuaca Con 600 Cura ¿no? 639 Vale Me equivoco Si le he dado A la gatilla Jua Uy Inoth Suficiente No hay tiempo para gastar Vamos Vamos Se ha dado toda la morriña No hay Aquí vamos Vamos a necesitar a Waka para Hacer la técnica de Muttis No niebla Bien Con eso Es posible esquivar Vamos a sacar a Tidus Magia blanca, princesa sobre él como siempre Para poder hacer los turnos rápido Pegamos Vale, magia blanca en Auro Bien, vamos a quitar a Waka por Lulu Y vamos a meterle un Piroplush A veces hay como un tirón Y es porque el Skype Salta y dice Pues aquí estoy Ya está Tiene que romper brazos Ahora vamos a combinar a Lulu por Kimari Muy bien ¿Funcionará? A ver Pues creo que sí Sí, 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 se ha hecho para atrás Que sí Vale Creo que Kimari no había salido A ver si tienes algo robable Nah No Oh Ahora no hay que ir Ahí Rápido con más luz Lulu, Waka, Yuna, Kimari, Auron, Tidus Si no ahora si están todas Tidus, Auron, Waka Kimari, si, si, si Vale, pues ahora si desarrollo Hasta aquí, hasta aquí Para que aprenda daño Bien Kimari Este video, cual era Uy Uy Ufff, esto fue un pezado mío más temprano Vale, con esto es agilidad, bien Trasladémonos Bien Bien Ya tenemos Aqua Plus Bien Yuna, trasladar hasta aquí Eso ahora rezo, ¿no? Rezar Con un poco todo el grupo Yo no le veo utilidad Si, pero mejor que lo aprendan Y si ya está preparado Hay habilidades de Yuna A ver A ver, que nos da Panacea, mira Bien Bien, por aquí no veo nada A ver A ver A ver Tenemos el día Bueno, pero Con agua Plus El agua lanza a la mitad Pero es que la mitad del doble Ya que las magias pluses son el doble potentes, ¿no? A ver 330 Si se queda menos de 11 Peor Vale, vale ¿Cuánto? Como siempre, calor Me pongo nervioso Me pongo nervioso Me agogio A ver Quiero dejarlo en el templo de Jose Digo, de Jose Digo, de Jose Pero... Está chonguilla Venga Ja Venga Teniendo 64 he quitado a Auro, ¿eh? Bien Vale Continuamos No se lo dejó No se lo dejó No se lo dejó Vamos a ir rápido Porque los quiero dejar allá En el templo de Jose Sigue, Boros Esperábamos Cuidado al puesto del comando Otra opción Vale Bueno, vamos a matarlos a todos Bien Pero si le falta Lulu El del fondo así morado con Los... Los detalles celestes De Vilalagua Que ya recuerde Porque es eléctrico ¿No? Yuna Ya vamos a Kawakiki Mari No, no, no he cambiado nada Magia Blanca Anti... Fueger Que no he encontrado A ver No se lo dejó 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 El hielo le hace más daño Este es de... Ese lleva un balón de hielo ahora mismo, creo Sí, porque no tiene efecto agua Tiene efecto hielo No se lo dejó Pues nada Ni que dejéis que Me gusta más la... La de ver... Plopplo Bien, vamos Ya no queda mucho Para llegar al... Al... Templo Arriba... Creo que he dado otro tramo Después del tramo ya... No, mirad Ya estamos Vale Que nada, vamos a hablar con este tío Que nos dice Toma para la invocadora Dile que nos ayude Poción X Hay enemigos que son... Que son zombies Y... Si tu les das... Con cura O revivir Los matas Ya que... Es el truco En estos juegos Que yo sepa No hay ningún enemigo Que sea... En si zombie Tu puedes hacerle zombie Con el golpe zombie Beneficio Como es zombie Tu se lo pagas con Auro Se lo pagas con cualquiera Que no sea Yuna Bueno... O lo haces con... Imaginad... Yuna lo aprende por lo que sea Y se lo pagas en un enemigo Y ahora... Eh... Lulu tiene... Lázaro Haces Faf Le metes Lázaro y aquí se muere Bueno... Tu grupo va a atacar primero Vale... Los hongos son debiles al fuego Hielo y agua Vale... Pues... Primero vamos a botar a este Vamos a cambiar a... Y... No hay problema Y... Y... Bien... Magia negra... Piraplush... Vamos a ver a Salongo No hay casi 1000, eh Vale... Ahora... Vamos a sacar a... Yuna... Y después a Kimari Yuna... Para hacerle otro sembrador H... Zimbia... Puff... Vale... Y ahora a Kimari... Vale... Ahora sí que... Va Lulu... A ver... Bien... Vosotros también debéis estar bien preparados... Usad esto... Con ciento guile... Vale... Gracias... Buen sabidado... Vale... Creo que el punto de guardado estaba aquí al lado... Ya... Si... Ahí está... Pues bueno... Vamos a dejarlo aquí... Muchas gracias por ver esta parte... Espero que haya gustado... Eh... Espero que también os haya gustado... Que al final decidiese coger los diccionarios Albed... De mi otra partida... Pero así si no hablan en Albed... Vamos a saber ya... La mayoría de las cosas que nos dicen... Ya que falta alguna letra de por medio... Y se sobreentienden... Además que yo lo iré introduciendo un poco... Así que bueno... Muchísimas gracias por ver esta parte... Ya sabéis... Que tenéis otra serie... Habéis empezado Devil Within... Así que les recomiendo... Que sea malísimo... Y bueno... Hasta ahora...